La princesa Kate y el príncipe William se unen a la realeza extranjera en la recepción previa a la coronación en el palacio. El príncipe y la princesa de Gales se unieron al rey en una recepción previa a la coronación para invitados extranjeros en el palacio de Buckingham. El príncipe William se puso un traje, mientras que su esposa, la princesa Kate, lució elegante con un vestido azul real de self-portrait con los aretes de diamantes y zafiros con flecos de la reina madre. Entre los miembros de la realeza extranjera que asistieron se encuentran el príncipe Alberto y la princesa Charlene de Mónaco, el príncipe heredero Frédéric y la princesa heredera Mary de Dinamarca, y el rey Felipe y la reina Leticia de España. Los líderes mundiales en la recepción incluyen al primer ministro británico Rishi Sunak y la primera dama estadounidense Jill Biden. Hola, les trae todas las fotos de la recepción del palacio.